Ya, bueno, estamos ya en la cumbre del gran Cerro Blanco. Acá, a dos mil, a dos mil doscientos metros sobre el nivel de mar. Acá podemos ver a David, Bayo y Hugo Baita. Pues bueno, acá estamos ya sentados descansando de... ...con los nubes que ya están subiendo. Ya están todas las diez y cuarenta y uno de la mañana. Estamos al nivel de los nubes. Día ocho de febrero. No podemos observar las nubes que están... ...cierto. Sí, eso es todo. Y eso es todo. Ya, gracias. Visiten las casas. Y me vean YouTube. Gracias. Gracias.